¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Bounty de Top, de la jungla de Ravian. ¡Espérate, que ahora sigue teniendo con los prefectos Rod! ¡Cogiendo a dos directamente! ¡Los TP tienen que ir lejos! Muy bonito ese Empalarde, cogiendo al Sin Silencer tanto como al Kunkka. En el lateral, Rod, con todos los TP, trata de escapar. Está silenciado la burra. ¡Dónde va la burra, la acaban de matar! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué errorecito! Rod buscando el hueco Capo el científico Toma estática Dejando ahora mismo A Esther Seger En seguísimos problemas En el empalado Por parte de Aziz Lemon A ver si consiguen acabar El enchantote Que no llega a pararlo Y Rod que busca Con ese salto temporal Escondarse entre los árboles Menuda batalla tienen aquí Detrás de la torre Y Morta que mete Soskov Contra Takinagua Tiene que volver Rod A ayudarle No que ya esté con TP Para seguir como haciendo Si cae el carry Es una batalla Buenísima para aquí Voy a gris Good Vuelve a incendios a los A la sentida de TP La kill que va a subir Al invoker Digo al invoker Al invoker a Silencer Y ese Glimps Que mandaba a su casa A Lekunka Aunque dejándolo un poquito A MRC Con esas gujitas Como pega El señor Triple kill de Silencer No gil Cuidado Que no se crezca Este Silencer Que los visten como carry Es que Aguirre Está demostrando Está a un nivel brutal Que es que marca el lugar Sobre Immortal Tiene que aparecer Soskov Bien pensado Palarre No llega por parte Aziz Lemon Ahora quedando así un poquito La Crono Que es bloqueada Por parte de esa fisura Cuidado que viene el bicho Que viene el bicho Ese Vipel Strike Sobre Rho Del Rackley Tremendo Sobre Aziz Lemon Capo Tiene que documentar Estática Para bloquear un poco Aquí el camino Aparte de Nevergame Por detrás Igual se puede montar Aquí la María Morena Huar Yu En serio problemas El Silence es bueno El Enchant Otonen En la parte de arriba Sobre Clover Al final acaba cayendo En el Shaker También moría por aquí El pobrecito Rho Huar Yu Con ese quise de la cordura Que acaba siendo reventado Viene el tiburón El Kunka Que sigue a empaguezar El Clips de un cadáver Y al final la teamfight Aunque sangrando Prácticamente todos los integrantes De equipo de Grisgood Son 3 por 1 Para ellos De O Bateria Le va a caer ese stun Y aparece Rho Por el otro lado Va a seguir golpeándole Primer golpe Vas Le pone también Esa ralentización Va a caer facilísimo Y también va A suceder lo mismo Intenta salirse perfecto Takizawa Haciendo un perfecto Uso también del Mordillan Tremendo La pena Es que el Glimp Lo vuelve a poner a tiro Cómo está jugando Este carry por Dios Cómo está Oguiri Cómo está Takizawa Madre mía Ese Mordillan ¡No! Se ha cansado Ya está Ha dicho Never again Ha dicho ¿Has visto mi nick? ¿Sabes leer? Pues hala Creo que va a ir a por Mjolnir Prácticamente de segundo ítem Espérate que salta ese Eresieken Destruyendo prácticamente Apólicitos Kongwar Escupitajos sobre Never again Ese Viper Strike Lo deja completamente a Merced Y el torrent bien timeado Lo va a tirar Lo paró creo ¡Oh! El Ecoslán nacea pronto Ahora aquí el más gran lugar Never again Dice voy a morir Intentaré bajar Toda la vida que pueda Vemos ahí cayendo Esa bengalita La Crono No sé si ha sido bueno Ha sido mal Aunque lo dejaban Casi a Merced Se mete con ese batir A Sao No permite Y el silencio Alejando un poquito a God O sea a Rod Perdonad El torrente La quiere marcar el lugar Perfecto Como pega GHN Y se nos acaban de hacer Prácticamente a todos Y ahora llega el Chao Knight Llega con ganas Tres diez a Takizawa Ese stun sobre Clowell Se van a llevar cuatro Este es un team guay Aunque en tiempos De Augiri Cuidao Hola Cuidao con lo que estamos viviendo Señores Hola Augiri ¿Dónde estaba esto? Si hubiera apuestas Aquí la gente estaría perdiendo Rares Immortals Madre De algunos su cuenta entera Pues bombita de gola Para los chicos de Grid is Good Que igual tienen que empezar a pensar Hablo comillas Capa De activar el Grid is Good De activar más madera Ahí Ese hook sobre parte del señor Immortals Cazando ahora mismo a Takikawa Pero ya hemos visto lo que es que va a hacer Reality Rift para salir Se lo fue un poquito de mordilla No ha podido ahora Demasiado daño Y el barquito que llega un poco tarde Saltaba a Rod para esquivarlo Y además seguir Persiguiendo aquí al invoker Activa al invoker Joder Si me estoy diciendo lo mismo al silencer El Glyn se lo tira para atrás Quizás acaba de salvar un poquito con Juan No se acaban de Conpenetrar del de todo Aunque la muerte Is Real Se va a escapar El Ereshaker con ese TP Y ahora El Viper Strike La prisión astral Para salvar a su compañero Aunque tenía activado también Ese malla de cuchillas Ahora Les han pillado un poquito De uno en uno Con cuenta gotas Y lo han hecho muy bien Esta Glyn no No se acabaron de entender El Glyn justo en el momento De la Krono El Ecoslam es tremendo Le va a caer el campo Cien entre Cotometa 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 está Tantica más bien El Eclipse La Cordura Es Raikki que casi Gakunga se tiene que comprar Porque está trajiendo Destructivo total Qué bueno Esos que comparte De Inmortal tirando Para atrás Hace Chao Knight La X marca el lugar El torre no le aguantaba Pero no pueden seguir Ahora mismo está GH En medio de todos los rivales Pero aguanta Como un auténtico Tankorro Y espérate que Porque muere Uno muere dos Se lleva una doble Kira el Viper Y tienen que llamar A la carrera Marechar Setepe de Lowald y Warner Cuidado que Aunque parecía Que estaba siendo Bastante buena Esa recompra Del Viper Pone las cosas Más a favor aún De los chicos De Augurik La siguiente Teamfight Con 20 cartes de valor Neto de diferencia Pues espera La definición perfecta Por parte del señor Acil Leemos Con ese para La Kron Otra vez El Glimp No me lo puedo creer Como al que no se aclara El barquito chiquitín Tiene que activar Rod Esa BKB Se mete en medio GHN Recibiendo ahora Por parte de todos Se queda prácticamente Sin mana No sé quién demonio Se está quitando El silence es bueno Los baseritos de Rod Los baseritos Que dejan ahora mismo Sin nada Como pega también El señor Never again No more No one life Ese Glimp Lo tira para atrás Tiene que activarse Ese Cetro Fantasmal Se queda Oh el Eko Slank Con todos los Cris Ahora se acaba muriendo En manos de este Old Worldly Border Destroyer Solo queda vivo El silencer Y creo que Immortal Fate Tiene algo que ver Por ahí persiguiendo Se lleva en la torre Tier 2 Y no hay Viper Y ese Link A poterín Con la meta estático Ahora sí Perfecto Aunque activaba Ese Cetro Fantasmal La Kron Ahora que pilla 2 Pero vuelve a dejar A este Viper Eso sí Activaba esa BKB Con lo cual el daño Per se no le entraba Cuidadito con lo que puede pegar Este Takikawa Esto What the fuck Pasó a Isa Le estaba justo en el momento Que tiraba ese ganchito Del Ecoslamo El señor Jair Fett Que tuvo que recomprarse Creo que GHN Ahora también lo hizo Porque se tenía que mirar el dinero Esa Prisión Astral Pasaba a su compañero No te vayas de aquí Te buscaba Este Chaos Knight Rod que dice Me voy a encargar de las barracas Aunque muera Ahora resucito Y ya nos vemos las caras Ese Wow Prisión Justo en el momento En que la talla con el Reality Rip El señor El Chaos Knight Y Rod que dice La barracas mía Me vais a golpear Pero no me podréis quitar O igual sí La ilusión de Rion Me la barracas Oh El saltito La banda Ese Chan Totem Ese relenciador de GHN El Viper Strike Es alto No GG go next GG go next Vale Pues si ellos lo dicen Igual se acaba de meter En un berenjenal Con ese ganchito Y al level 2 De Immortal Aunque intercambiando En serio Problemas El yuquerito El de Pudrir Y de nuevo El timelapse El Solstrike Uuuuh Al Más mérito Agancho Justo a la muerte Y ahora sí El Solstrike Que cae Los Races A ver si consiguen No Madre mía Immortal Fate Madre mía La que acaba de liar No Madre mía El Fear del Osito Igual la distancia El recorrido Que cogió ahora mismo No es el mejor de todos Eso A Corderito Sigue corriendo Intenta Shack Ah La magia Toma el tangel Del Osito Right click Y ahora se van a intentar Llevar al oso No, no pueden No tienen Guau Yo creo que se equivocó Yo creo que quería coger Con el Shack A Rod Pero al quedarse El oso por detrás Ojo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pues Borro Strike Cuidado ahora con Rod Igual Se confió demasiado Ahora el Yukeito Hoy se va a encontrar Con todo ¡No! No hay Raikling No hay Apotisim ¿Cómo corre Londruín? ¿Ese Ravid level 1? Sí, sí, sí Y se vuelve a traer Se los va a meter el FEA Espectacular Aquí están los 7K Señores Como diría el grande Montes ¡Judón! Es complicado Estoy ayudando Borro Strike Ahora sobre Ese Bristol Va a decirlemon Intenta poner la espalda El Sunstrike ¡Ja, ja! Y se lleva el Sankin Dejando, tirizando a Lursa Y a Illumine Que aún le cuesta Un poquito más de vida ¡Ceren! ¡Ceren! ¡Oh! Crono es fiela Por parte de Jerefield Lo tenía totalmente expulsado De su línea Aparece en el momento Perfecto Eso sí Cuatro tuvieron que venir ¡Oh! Te he pillado Perdón Que se me fue la cámara Pilló justamente En el momento Estaban en las que En el rinconcito Pero no llegó el de Sunstrike Yo creo que Se confió El Illumine Y lo dejaba tiritando Y ese race Para destruir Madre mía Pobre Cotol Cidlemon El de Shaq El buen Feal Por parte del Osito El Luchito Paquito El amigo de los zaragozanos El Illumine Y justo llegaba cuando Se marchaba Le empujó el lumínico Para dejarles fallando El ganchito Sobre un Aunque le va a dar tiempo A tirarse ese race El Sunstrike A ver si impacta En el momento No Y espérate Que se da la vuelta Como pega el Osito Cabreado No es un Osito Amoroso Es lo contrario Aunque al final Muere bajo torre Se lo lleva Rod al final No A Tidlemon Rod pasando la escoba Por arriba A Tidlemon Se lo llevaba Y Rod acababa Con el Shadow Shaman Sí Ha sido un 2x1 A favor de los chicos De Greville Wood Esa torre de medio El ganchito de Immortal Se escapaba Con ese Borro Strike Y ahora la persecución Sobre el Shadow Shaman Que está más muerto que vivo Porque con esas radians No hay manera Y ahora El mordisco De nuevo el Soulstrike El Ecombo Del que hablábamos En el draft Y acaba con la vida Del Nero Zumbón Esta torre Tiene dos Con los Forge Spirit Epicentro Borro Strike Tormenta Y golpeando El Eursita Y ese muro de nieve El muro de invernal Y a mordisco Ahora sobre El Faithless Boy A la bondiguilla Que cae Y la Krono Que no pilló Al invoker Aunque ahora Con esa realización Igual no puede salir de aquí Aunque con los Forge Spirit Creo que se evodismo Los que va a sí mismo Un poquito Y además No tienen por aquí Al señor Luchito Al Londruid La guerra rapidísimo Intenta buscar la invisibilidad El Shaq Que va a mantener El Shadow Shaman Y todo este tiempo No ha llegado a aprovecharlo Rod Que no ha llegado a la torre Hoy la Krono De tres Perfecta Y además en el bordecito Que bueno el Borro Strike Con ese epicentro Increíble Sabes que va a ir por parte de Dursita Buscando ahora Pum En el suelo Hasta luego Borritos Implático Y ahora el siguiente objetivo Quizás este es más complicado Pero con el Borro Ya no quiere recibir Tantísimas púas Pero creo que la parte de arriba Es que Rod Ha hecho el agujerito Y se han tenido que volver rápidamente No pueden acabar Con el Spinete Igual sigue Tom Pimpone Que lo persigue Cuidadito De Fini Blas Que no entra aquí Pequeño Rod Por parte de Never Again Tiene que la caer Para escaparse El forestal Que le ponía aquí a Chain Para intentar la persecución Y todo esto es hueco Hueco creado Para que Rod Siga lo suyo Y espérate que no consiga Alguna kill Ese Shaq Que tiene que cortar Porque con la raya Se muere Y se va a caer Encima con el Tangle Y es que tampoco Te acerques tú mucho Señor Fadeless Boy Y ahora sí Igual el Kakawa Es el único que puede golpearle Entre osos anda el juego El oso evolucionado Ha sido destruidas Y las de rango No se regeneran Con lo cual Yo creo que es worth it Para los chicos De... Ay, ay, ay Lo saca Esto le ha faltado Dejarle un toque Dejarle un poquito más Podría haber sido La jugada Está llamando Está llamando al taxi Está llamando al taxi Aquí se trae a Cislemon Se lo lleva a Dire Y el rosa también Bien jugado por parte de Kakawa Se acercaba por aquí También el fail Es la crono Es perfecta Para dejarlo a merecer Aunque no se quede acercado Además está por ahí Neveregen Va a acabar muriendo Conward No puede O sí Se aleja El burro Strike Y es en bicentro Y al final Consigue llevarse Al señor Pegaso De Beregen Que tiene que hacerse invisible También para huir Porque eran cuatro Los que se acercaban por aquí Y mientras tenemos aquí la lucha Con el El Omni Sobre GHN Y acaba cayendo Un poco ayuda Supongo que Por parte de Immortal Pero el Roshan Lo tienen los chicos de Augiri El oso amoroso Que busca objetivos Que lo va a encontrar Saltaba perfecto Con la daga Gordito Sabrosón Mordisquito Y el oso que se une Otro de Tangle Lo deja Enseño problemas Tiene que tirar La furia El Ejuqueíto El ganchito Para llevarse al oso Igual no era mejor El fial Que se acaba comiendo Y el de Pudrillo Creo que tiene el miedo Tienen demasiadas Garras puestas Victoria de Grilisgu Dos a cero Pero tremendo partidazo Y el nivel mostrado Por Augiri Dos a cero Dos a cero Dos a cero Gracias por ver el video.